Hola amigos, seguimos en Conque, ahora nos estamos dando un paseo por los stands de venta aquí y nos encontramos justamente a Toys World, una tienda que está en León, Guanajuato, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Gilberto Hola Gilberto, bueno pues platícanos, ¿qué son las cosas raras que traes para el evento? Bueno, raras no, ya son más que conocidas los pop Bueno, pero los pop hay unos que de repente son más difíciles que otros Exactamente los exclusivos de ciertas tiendas de Estados Unidos o de convenciones Tenemos pop regulares y de este lado una pared llena con pops exclusivos Y ahora estoy viendo que también tienes figuras, bueno tienes estas armaduras de los Caballeros del Zodiaco que están bastante bonitas Sí, somos distribuidores Damm y manejamos lo que viene siendo Caballeros del Zodiaco en la armadura divina que es lo más nuevo que ha salido Hay otros que se llaman Panoramation que son caballeros de 10 centímetros aproximadamente O sea, estas armaduras tienes ahorita a Capricornio o bueno a Shura Este, tienes a Cancer, ¿quién más tienes por ahí? Esos son los... Bueno, estos son los otros, ¿verdad? Son los Panoramation, son unos pequeños de 10 centímetros y traen parte de escenario Eso se supone que vas a armar el camino hacia las 12 casas Uy, o sea que va a ser como la serie, va a ser como mucho tiempo para llegar al final, ¿no? Ok, estos son los que tienen pintura de ese que parece anime cuando se fotografía o no son de otros? No, son normales, prácticamente como lo ves aquí en la imagen es esa figura Y tienen el diorama para ensamblar ¿Este en cuánto andan? Ese cuesta 590 pesos Está súper bien ¿Y a quiénes tienes? Veo aquí a Iki y veo a Iki y a Iki por ahí Entonces nada más llegó el dragón Ahorita es el único que tengo Salió primero Pegaso Saga Shaka de Virgo Y Fenix Los que van a salir aproximadamente en un mes Es el dragón Shiro Y Máscara de la Muerte Ok, ¿y estas armaduras en cuánto están? Variar el precio de como 1800 pesos a 3350 Tauro Que ha salido ahorita el más caro Pero están muy buenos Y recuerden que también estamos celebrando 30 años de Saint Seiya O sea, no solamente es una serie que se estrenó hace poquito tiempo No, 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 Saint Seiya tiene mucho tiempo ¿Dónde los encontramos estando en León, Guanajuato? Estamos sobre López Mateos Poniente 2331 Enfrente de una tienda Lo puedo decir, Echili Y tenemos otra sucursal Sobre el Boulevard Alonso de Torres También a un lado de otro negocio muy famoso Ya la favorita ¿Tienen página de internet? ¿Facebook? Facebook manejamos dos páginas Es Funko Pop León Y Toys World coleccionables Toys World va junto como si fuera una sola palabra ¿Y si alguien de otro país los ve, le envían a su producto? Hasta ahorita no hemos enviado a ninguna otra parte del mundo Apenas estamos viendo Por lo pronto, República Mexicana República Mexicana, así es Está muy bien, bueno, los encontramos aquí en La Conque Ya vieron las direcciones allá en León, Guanajuato La tienda se llama Toys World Y, pues bueno, vénganse a ver estas cosas de Funko De los Caballeros Zodíaco Tienen aquí un Superman diseñado por Jim Lee Está muy padre Y bueno, estos son uno de los muchos lugares de compra Que pueden encontrar aquí en Conque Dense una vuelta Estamos 5, 6 y 7 de mayo Yo soy Ricardo Méndez Seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables desde Conque ¡Gracias!